Un tremendo honor desde nuestra dirección y desde el apoyo del Intendente Andrés Lima en llevar adelante la tercera edición de Juventud de septiembre en nuestro periodo de gobierno. Hoy se lo hace un poquito más fácil tener las redes de todos los jóvenes del interior. Digo que el interior está trabajado a través de todas las alcaldías, con los encuentros de jóvenes rurales que venimos realizando en este periodo, llevar adelante un mes de la juventud, pero volver a destacar que no es solamente septiembre el objetivo de la Oficina de la Juventud. El objetivo de la Oficina de la Juventud está planteado todo el año con trabajos, como así vamos a continuar en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, siguiendo trabajando. Septiembre es un festejo de los jóvenes, pero no es la fiesta final de los jóvenes. Además, adelantarle que se va a hacer la primera casa de la juventud en el interior del Departamento de Salto, que para nosotros es importantísimo. A 150 kilómetros de la ciudad de Salto, ubicar una casa de la juventud es importante para la localidad, para el municipio y para el departamento. Nosotros tenemos previsto un comodato con la fomento de Guavilluda Pé, ahí en la zona, donde va a ceder el lugar para la construcción, para la remodelación, digamos, del local. Y bueno, tenemos previsto ya los primeros días de octubre arrancar con esa obra, que va a permitir juntar a los jóvenes allí, hacer actividades. Y bueno, hay otras actividades que lo estaba hablando con Cristian, pero no queremos adelantarlo, que van a ser muy buenas para la zona. Simplemente decirle que nosotros vamos a arrancar con las actividades competencias deportivas y todas las actividades el día viernes 15 en el gimnasio Bernasconi. Ahí dará comienzo las actividades. Vamos a tratar de ahí centrar a los liceos 4 y 6 por la cercanía. Luego después tenemos el martes, miércoles y jueves de la otra semana, o sea, martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Ahí vamos a ir a la plaza de deportes número 1. Y ahí vamos a tratar de ubicar todos los liceos del centro. 1, 2, 3, 5. Los privados, la gente del hogar estudiantil, que quiere participar con un equipo, y la gente de UDELAR, que también presentó dos o tres equipos. El viernes 22 nos vamos a la plaza del barrio Artigas. Ahí vamos a eliminar al liceo 7 con unos equipos de jóvenes en red y posiblemente participa algún equipo de barrio Albizo y de San Antonio que están invitados a participar. El martes 26 y el miércoles 27 nos vamos a ir al Teatro La Rañaga y ahí vamos a hacer la eliminatoria de canto y de coreografía. Eso va a ser en el teatro a partir de las 18 horas, 19 horas. Esos dos días vamos a estar eliminando a los concursantes en canto y coreo para llegar el día 30 a la fiesta final con solamente los semifinalistas y finalistas y así también traer los del interior del departamento y participen de esa fiesta también. Bien, al interior del departamento nosotros iríamos el sábado 16 y domingo 17 nos iríamos a Villa Constitución y ahí están invitados Saucedo, Palomas, Sanja Onda, Belén, Termas de la Pei y los locales de Constitución. Después, el sábado 23 nos iríamos a lo que dijo Diego, a Guayyú de la Pei que ellos nos ayudan mucho en la ayuda por el campeonato para organizar todo lo concerniente del campeonato y también ahí van a ser un Bahir Valentín, Itapevi, Pueblo Celeste, Biasini, Pueblo Oliveira, Pueblo Fernández, Cuchilla, Guayyú, están todos invitados y al parecer va a haber equipo de todas esas localidades así que va a ser un gran evento durante todo el día. Y llegamos al día final, como les dije, que va a ser el sábado 30 que va a ser todo el día en la Plaza Deporte Número 1 con todas las finales de los deportes, las finales de tenis de mesa y ajedrez y después terminamos con la fiesta final donde se va a elegir la reina de la juventud y donde se va a hacer toda la parte de finales de canto, corio y va a haber escenario y va a haber unos grupos cantando ahí en el escenario donde hacemos el gran cierre del mes de la juventud.